Buenos días amigos de Televisión Chalaca. Nos encontramos en estos momentos en la puerta de Enel, la empresa eléctrica acá en El Callao, donde vemos que el gran número de personas viene realizando diversas quejas. Hay bastantes quejas por los recibos. Vamos a ver qué cosa opinan algunas personas. Señor, buenos días, ¿cómo está? Disculpe, mi hijito, te cuento con todo esto. ¿Sí? ¿Dónde está en condiciones? Sí, por favor. Señor, buenos días. ¿Sí? ¿Quisiera decir algo para la televisión? Señora, buenos días. ¿Quisiera decir algo a Televisión Chalaca que viene por mí un reclamo? Sí, señor, porque me ha venido exceso de luz mucho. Demasiado. ¿Qué le pasó? Yo he pagado puntuales, cada mes, cada mes. Y ahora me he venido el mes de junio 700 tantos soles. Y ahora me he venido 350 más. Es una belleza. Dígame, ¿no es el consumo habitual? No, señor, como siempre estoy consumiendo. Ahora, como ella dice, no, que se ha consumido de más que estos que el otro, le dice, ¿por qué si en enero y febrero los niños no estudian? ¿Qué es lo mismo? Y en mi casa han seguido trabajando. Ha sido de grifo, ha sido. ¿Qué puedo consumir yo de más? Si es el mismo consumo que se ha hecho todo el año, como siempre. Claro, ¿y usted cree que se pueda solucionar? No sé, porque el viernes yo vine para que me dé solución y hasta ahora sigo con estos los mismos problemas. Pues he venido de vuelta que me solucionen este problema de vuelta. Bueno, esperemos que su problema se solucione, de verdad. Ojalá, señora, ojalá. Sí, ok, muchas gracias. Buenos días, señor Dígame. ¿Usted ha tenido un inconveniente con la empresa eléctrica? Sí. ¿Qué ha sucedido, puede contarnos? Me está cobrando el doble. ¿El doble está cobrando el doble? Pago todos los meses y ahora me saca 550 en junio, cuando mi récord es 280, 260 y pico. Su error del cálculo es pésimo, 100%. Dígame, ¿recién está viniendo a reclamar o ya ha estado, desde anteriormente ha estado haciendo este reclamo? La segunda vez que hago los reclamos, la segunda vez que hago los reclamos. ¿Y qué respuesta le viene dando a la empresa eléctrica? Le he dado una alternativa que entre 30 días me van a dar resultados. Ya, bueno, ojalá tenga suerte y que solucione su problema. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Barratero y otra empresa. Gracias, hasta luego. Bueno, estos fueron algunos comentarios de las personas que están en la puerta de Enel que vienen reclamando acerca de sus facturas. Se encuentra bastante disconformidad por parte de todas las personas que viven en la zona.